Pues, amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues mire nada más y nada menos lo que tenemos aquí en pantalla. Pues ahora resulta que este diputado federal, procedente de Campeche, que le había llamado alito traidor, por cierto, porque se declaró que iba a votar a favor de la reforma energética. ¿Traidor a qué? A los principios de gandallismo, de vendepatrias, del Partido Revolucionario Institucional. Sí, quizás sea traidor a eso, a seguir vendiendo el país. Pero más vale a no ser traidor a la sociedad mexicana, al pueblo de México, como lo nombra el presidente de la República. Pues ahí lo ve en pantalla. Tanto estuvo alito moreno llevando al cántar al agua hasta que se quebró. Y ahora resulta que este joven se pasa al Movimiento Regeneración Nacional. Así de fácil. ¿Estará pasando esto el día de hoy, que estén las discusiones ahí en San Lázaro? Porque Alito Moreno se va a poner como loco. Oiga, Alito Moreno, por cierto. En su estado debe más de 32 mil millones de pesos, que todavía no saben dónde los dejó. Y no gobernó todo el tiempo. Creo que nada más gobernó tres años. Luego el padre de él, del joven que vemos aquí en pantalla. Ahorita se lo voy a presentar aquí, para que vayamos entrando en contexto de todo el ardor que trae Alito Moreno. Pues la terquedad que vemos ahí, como dice... Disculpa, pero andamos medio roncos. La terquedad de Alito, viendo morir a su dinosaurio. Pues mire, Carlos Miguel Aiza. Es el nombre del padre del joven. ¿Y sabe quién es él? Carlos Miguel Aiza, padre del joven diputado, ahora ya de Morena. Fue el gobernador sustituto de Campeche cuando Alito Moreno se fue. ¿Ya me entendió? Él se quedó en vez de Alito. Luego él, pues, lleva ahora sí a la palestra de la Diputación Federal a su hijo, junto con Alito. Por eso Alito se siente traicionado, porque ese joven, pues, era parte de las juventudes priistas, las cuales salían de su estado, del estado de Alito. Pues ahora amenaza con expulsar a la Pavlovich, de allá de Sonora, y a Carlos Miguel, porque se iban a ir de embajadores. El papá de este joven, de este joven Aiza, se iba a ir su padre de embajador a República Dominicana. Pues ahora ya, ardidos estos señores, tienen que pasar por la cámara, senador, en la anuencia, para que se vayan a aquel lado. Pues ahora ya no quieren levantar el dedo inquisidor de esta bola de sinvergüenzas. De veras que dan risa esta bola de señores. Pues vamos a ver la nota, qué es lo que dice, amigo de Conexión, la situación en la cual está ahora sí en estos momentos. Pues ahí lo ve. Luego de que se diera a conocer la posición de Carlos Miguel Aiza, hijo, exdiputado del PRI a favor de la reforma eléctrica. La dirigencia del partido de Morena presentó al exdiputado como nuevo integrante de su bancada en la víspera de la sesión del Pleno de San Lázaro, donde se discutirá la iniciativa de la reforma eléctrica. Ahí la ve en pantalla. Es parte del dictamen, como dice ahí, que incluye los 12 puntos que propuso el PRI, Acción Nacional y el PRD, respetando los acuerdos que se dieron en las mesas de trabajo. Ellos pusieron 12 puntos allí y son incluidos. Porque esto es plural, esto es una democracia. Señores PRIistas, y ustedes para el día de hoy, ustedes dijeron, si incluyen esos 12 puntos, pues ténganlo por seguro que vamos a levantar el dedo que ya no va a ser inquisidor, sino va a ser para que a México le vaya bien. Pero los señores de la noche y la mañana, los que sí son traidores, y los que son chimultrufos, y los que no tienen palabra, en pocas palabras, en pocas palabras, valga la redundancia, pues son los del PRI y de Acción Nacional y del PRD, los cuales les incluyeron sus 12 puntos y ahora dicen que ni así van a votar a favor de la reforma eléctrica. Pues ahí lo ve en pantalla. De acuerdo con la información de varios medios, Carlos Miguel Aiza asistió a la concentración morenista en un hotel de la Ciudad de México y ya fue presentado formalmente como parte de los diputados que buscarán la aprobación de la iniciativa del presidente López Obrador. Hace unos días, Carlos Miguel Aiza anunció su voto a favor de la reforma eléctrica y señaló que fue lo que dijo porque me debo al pueblo más que a caprichos o intereses de una persona o grupo. Y después de leer que fueron incluidos en el dictamen de la reforma los 12 puntos que aprobó el Consejo Político del PRI, he tomado la decisión de votar a favor por el bien de México. Lo dijo Carlos Miguel Aiza, hijo del gobernador que sustituyó a Alito Moreno, como lo ve ahí en pantalla. Pero qué más se mueve, amigo de conexión, porque no todo es eso. Ahí vemos parte del historial donde los senadores del PAN se sumaban al linchamiento contra el diputado del PRI cuando dijo que iba a votar a favor de la reforma eléctrica. ¿Qué les hace este joven que vio por los mexicanos, que vio una realidad de cómo amponean, como lo oye así con esas palabras, los bolsillos del erario público de los impuestos que todos los mexicanos pagamos constantemente? ¿Por qué tenemos que mantener a una bola de sinvergüenzas que pusieron unas reglas en la Constitución, las cuales lo ilícito lo ilegal? ¿Lo hicieron legal? ¿Lo hicieron lícito esta bola de pillo? ¿Por qué tenemos que seguir tolerando eso? ¿Por qué en pocas palabras tenemos que seguir tolerando que una energía limpia cueste el equivalente a un dedo y no la vendan lo equivalente no a un dedo, a 50 dedos más o menos, 50 veces más? ¿Por qué tenemos que tolerar eso? Ya con esto, lo que cuesta uno, ya llevan su ganancia como lo manda Dios, señores. Pero estos señores, ni eso entiendan, ni eso entienden, son tan voraces, tan tan enfermitos estos señores de esta parte, que no les funciona bien lo de acá. Son fríos, son fríos, friolentos en su manera de sentir. Solo piensan y se enferman tanto que les forma una compulsión, una adicción. ¿Quién lo dice el presidente de la República? Ojalá hubiera grupos de autoayuda donde estos señores pudieran ir. Pero claro que estos señores se abocarían a cerrarlos porque esa enfermedad les encanta. Les forma una adrenalina tan grande, tanto, que sucede en este tipo de circunstancias. ¿Por qué necesitamos la ayuda del PRI? ¿Por qué necesitamos la ayuda de algunos otros partidos? Pues aquí se lo muestro en pantalla para que quede más ilustrado. Necesitamos las dos terceras partes. Esto es que si fueran mil diputados, es un decir, necesitaríamos seiscientos, ahora sí, sesenta y seis diputados. Pero en este caso, como son quinientos, pues necesitaríamos la mitad de seiscientos sesenta y seis. Ahí lo ve en pantalla. Morena tiene doscientos setenta y siete diputados. Necesitamos al menos cincuenta y siete diputados de la parte opositora. Y eso los tiene el PRI por ahí. El Congreso existe la normativa de poder iniciar sesión con un mínimo de doscientos cincuenta y un diputados. Que hoy en día estamos temiendo que no se presenten. No, sí se presentan porque nada más los de Morena son doscientos setenta y siete. Ya con eso empieza ahora sí la discusión el día de hoy. Que será ahorita a las diez de la mañana. Diez de la mañana estará todo por ahí. Dicho plena cuenta, dicho pleno cuenta con un total de quinientos curules, por lo que trescientos treinta y cuatro es el número total que debe hacerse para respaldar el proceso. Necesitamos cincuenta y siete diputados del PRI, uno que otro ahí del MC, y otro que llega ahí borracho del pan. Digo, porque es de la única manera esos señores no contamos ni con un voto de esos sinvergüenza. Esa es la realidad que estamos pasando ahorita, amigo de conexión. La situación de usted está a favor del pueblo o está a favor de una ala empresarial. Deje usted, usted puede estar a favor de los empresarios. No pasa nada. Se vale en una democracia, pero no de una bola de holgazanes de un mundo empresarial corrupto como el que vivimos durante muchos años, que son ricos. Son ricos de por sí porque saben hacer negocios, pero son multimillonarios por todo el dinero que se roban del erario público de México. Ese es el problema. No es un pecado que ellos sean grandes productores de dinero. No pasa nada cuando lo hacen de manera honesta. Hay con una travesura que otra por ahí, ¿verdad? Pero, oiga, engrosar, engrosar sus dividendos de estos señores a causa de robar, como lo oye usted muy bien, a los impuestos de los mexicanos y de esa manera engrandecerse y salir en las revistas de Forbes, creo que eso no se vale. Señor Carlos Miguel Aiza, bienvenido a la cuarta transformación. Señor Alito Moreno, allá debe como 32 mil millones de pesos. Mire, ya agarraron uno de 50. El señor Eliseo Fernández, ya anda prófugo de la justicia. Espero que el día de mañana y ya pase todo este zafarracho. Espero que usted le llegue doña justicia y la tenga que enfrentar usted de una manera así como lo vemos tan altanero a ver si es cierto que se llevan bien. Pues amigo de Conexión, denle like, suscríbase al canal en esta bolita es más fácil y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba, comparta porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza! ¡Vámonos riendo!